Buenas profesor, profesora mi nombre es Simon Elías Medas Rodríguez. El tema que elegí es el consumo de drogas en adolescentes o juventud por así decir, en una población de los 16 a los 30 años. Cómo afecta a nuestra comunidad, cómo nos afecta en el área social, laboral y familiar. Este es un tema que según dando vueltas en el área de lo que es el sector Villagualte, Matanza y Asolado, me dio a relucir porque como la juventud hoy en día se ha profundizado en lo que es el consumo de estupor paciente. Cómo esto afecta al individuo en el área familiar. Bueno, una persona que acude a los índices de drogas, se aleja de lo que es la familia, se aleja de lo que son los valores familiares. Es un padre que no piensa en lo que es el porvenir de su familia. En el ámbito social, sabemos que una persona que acude a este tipo de actividades, por así decir, lo que es el consumo de drogas, la sociedad lo rechaza, lo rechaza en la forma de que es una persona que cuando está bajo los efectos de esta misma, ya no carece del conocimiento ni de una persona que se controla, por así decir. Entonces, debido a eso, el área en el área social es una persona que, es decir, es un marginado en el área social. Procedimos a hacer una profunda investigación, igualmente en el área laboral. En el área laboral, ustedes saben, una persona, la mayoría, ya no trabajan para llevar el pan de sustento a su familia, a sus hijos, a su esposa, sino que lo llevan a los que trabajan para mantener sus vicios. Entonces, es un mal que está afectando a nuestra comunidad. Nosotros mismos estamos ubicados en un sector, en el Caribe, que es un sector estratégico. Es decir, para lo que es el narcotráfico, en lo que se debe a gran escala de drogas. Igualmente, los puntos del bajo mundo, del microtráfico de drogas, es un mal social que a diario podemos ver como los medios de comunicación, como la misma sociedad, la institución que tenemos encargada de poner el control o prevenir, prever lo que es la propaganda, la propagación de drogas en la calle, hace su trabajo en los medios de comunicación, en las noticias. En este trabajo, me fui y profundicé a lo que fueron la información obtenida por el Diario Libre, que es un periódico que la sociedad dominicana tiene acceso al mismo. Tiene el acceso al mismo, ya que es un periódico que es para información nacional y de forma asequible al público. Es decir, este mal, como podemos ver, afecta a los jóvenes en lo que es el sistema estudiantil, en las escuelas. La mayoría, todo aquel que cae en los vicios, en la droga, no simplemente en el consumo. También aquellas personas que caen en el mundo, en la red, en lo que vamos a decir, esa tela de araña, de que creen que por meterse a ese mundo, a lo que es la propagación de la misma, vender sustancia, que afecta a la persona. ¿Entiendes? Una persona de 30 años que cae en ese mundo, el físico, los rasgos físicos de él se van deteriorando. No es lo mismo. Entonces, la investigación, la profundización de la investigación que realicé, el análisis, y una observación general específica, me conllevó a analizar este tema. Analizar cómo y qué podíamos, qué podíamos prever y las... ¿Cómo le explico? La medida que podíamos adoptar para poder prever. Es decir, hacer un énfasis, un enfoque más en lo que es la juventud en la escuela. Llevar charlas de lo que son los valores a la juventud. Del daño que le hace al cuerpo humano. Cómo esto afecta al individuo en lo que es el área laboral, social, familiar. Y enseñarle a los individuos, es decir, a la juventud, lo que son los valores. A cultivar los valores. A llevar valores a su hogar. Que no construyan a un mejor futuro. Y que cuando ya le hagan la propuesta, sepan el mal que se están enfrentando. Porque hay personas que entran en este mundo sin saber en realidad que se están enfrentando. Cómo esto afecta al individuo en el área psicológica. Como pude ver en las calles, hay personas que carecen de una... Es decir, de un control corporal. Pierden el control de ellos mismos, por así decir. Se vuelven... Pierden la noción del tiempo con estos super pacientes. Y no simplemente la droga inhalada. Está la droga... Ya ustedes lo ven en la calle. Que es un mal común. Entonces a la juventud que va subiendo en mí hoy en día. Los hijos de uno. Es... Yo transitando en las avenidas. Pude ver cómo... Esto afecta. Está afectando de una forma fuerte a la sociedad. Hay que fortalecer lo que son los cursos, charlas psicológicas y demás. Para poder prevenir de que la juventud vaya cayendo en estos males. Esa es mi opción. Entonces esta fue la investigación que yo hice. Ya le dije, usé los términos adecuados. En la bibliografía ahí le puedo explicarle a dónde saqué del diario libre más o menos. Busqué noticias referente al tema. Me dirigí al sitio. Pregunté e indagué entre las personas. A ver los diferentes puntos de vista. ¿Entiendes? Y cómo esto afecta a la comunidad. Vamos a decirle a la comunidad. Saben que hay personas que son ya personas de edad. Que esto le afecta. ¿Entiendes? En la bulla. La forma de ello. La persona que van a su trabajo. El que está allá en estos vicios. No valora lo que es la vida humana. Ni hacerle daño. A una persona le hacen daño. Entonces un mal grande. A mayor escala. Porque como le dije. También existe lo que es el narcotráfico. Y el microtráfico. El microtráfico son las personas. Que riegan esa sustancia en la calle. Y por eso toqué este tema. Por eso profundicé del tema. Y hice un análisis. ¿Entiendes? Una profilaxis en la calle. Para poder hacer este trabajo de investigación. Entonces guiándome. Por el sistema de investigación del doctor Hernández. Lo que me manda el libro. Entonces. Los objetivos específicos. Fueron eso. Los males que afectan a la droga. Como afecta a la comunidad. De la forma que está afectando a la juventud. En el ámbito familiar. Social. Psicológico. Y. Es un mal que tenemos que frenar. Es cuanto profe. Mi nombre es Simon Elia. Estudiante de Derecho. Estudio en la Universidad. Abierta para adultos. Guapa. Y hasta aquí. Dios me ayudó. Pasen felices todo el día.